¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Muy buenas noches, nos encontramos completamente en vivo desde el Rodeo Fest, acá en el Parque Rodeo, con la Presidenta del DIF Municipal, Azucena López Legorreta, la cual pues nos quiere compartir su posicionamiento de lo que se está manejando en redes sociales, que vaya que ha sido un abanico de notas informativas que pues en sí no tiene mucho fundamento y qué mejor que usted no lo puede explicar, Presidenta. Buenas noches y gracias por la entrevista. Buenas noches, muchas gracias a todos ustedes, es un gusto como siempre dirigirme a todo su auditorio, gracias. Pues bueno, mira, les quiero contar a todos que estamos muy emocionados porque el objetivo que nos trazamos de recuperar este bosque, de que las familias vinieran a pasar mejores momentos, ha sido un trabajo del ayuntamiento muy bonito, han rehabilitado los comedores, está iluminado, tenemos seguridad, hay comercios, la gente y las familias pueden venir a pasar aquí momentos muy muy agradables y se ha volteado a ver este espacio y se han dado cuenta las personas que tiene otra vocación, que este bosque nos abraza con mucho cariño y que recibe a las personas y a los amigos y que hay que cuidarlo mucho. Entonces, en ese sentido nosotros estamos sumamente contentos porque hemos logrado ese objetivo, que la gente voltear a ver el Parque del Rodeo como un bosque, como un bosque que debemos de cuidarlo y respetarlo mucho. Hoy, como todos los días, hemos estado aquí trabajando desde temprano y por supuesto en la noche porque también para nosotros es muy importante revisar todos los detalles para que los usuarios estén en un ambiente de seguridad. Afortunadamente no hemos tenido ni un solo incidente. Todas las personas y la verdad que los quiero felicitar a todos porque han sido muy conscientes, han respetado mucho los centros de acopio de residuos y todos han respetado todas las áreas de este parque. Hoy estaba como todas las noches, estoy trabajando en que las personas y las familias estén seguras y también incluye el que cuando salen del rodeo y cruzan la calle hacia la feria, también estén seguras. Por lo que me puse personalmente a ayudarles a cruzar la calle a muchas de las familias. Hoy es un día con mayor afluencia, así es que también es importante que las personas que vienen con bebés, que vienen con niños, al cruzar la calle estén seguras. Así es que me coordiné con los elementos de vialidad para que cuando pasaran las personas lo hicieran de una manera mucho más segura. Y estando en ese ejercicio que es en la parte norte del rodeo, donde está la salida y que también habilitamos como entrada para poder dar fluidez y no se haga tráfico. Estando ahí llegó una camioneta blanca que tenía luces al frente, es lo que yo pude ver y se fue encima de nosotros. A mí sí la verdad que me asustó en ese momento porque no sabía de qué se trataba y se pusieron a espaldas de mí. Vi que se bajaron dos hombres y se pusieron a un lado de mí. Sí les pregunté, y ustedes quiénes son, pero empezaron muy a molestarme en mi proximidad. Vaya, o sea, yo no los conozco y estaban muy próximos a mí. Y entonces sí les pedí de favor y en ese momento que sí, claro, enérgicamente le dije por favor quítese de donde estoy yo, porque se pone yo, ¿quién es usted? ¿Quién lo mandó? Y entonces el señor, uno de ellos se va y trae un tarjetón que decía 25 pesos. Entiendo que ellos son del gobierno del estado y estaban cuidando o llevando carros, no entiendo muy bien qué hacían, al estacionamiento de a un lado. Entonces se me empezaron a poner encima, a amedrentarme, cuando de repente sí volteo y le digo, oye, por favor, ¿qué están haciendo? Yo no soy delincuente. Sí le dije, yo soy Azucena, la esposa del presidente, no soy delincuente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién los mandó? Y me comentó uno de ellos que, pues la verdad que no le entendía yo muy bien, pero me decía que estaban ahí para quitarnos. Entonces yo volteé hacia enfrente y vi como uno de ellos me estaba grabando. Me fui hacia él y le dije, ¿por qué me estás grabando? ¿Quién eres tú? ¿Quién te mandó? ¿Por qué me estás grabando? Y no me contestaba nada, no me contestaba nada. Le dije, oye, ¿por qué me estás grabando? Y en eso me comentan unas personas que estaban conmigo ayudando a moderar el tránsito y el flujo vehicular y ayudar a las personas a cruzar la calle. Me comentan que hay unas notas en las páginas de diferentes medios de comunicación, en las redes sociales y me las muestran. Por supuesto que le digo, oye, tú me estás tomando estas fotos y subiendo esta mentira a las redes y se quedaba callado. Se quedaban callados y se quedaban callados. Así es que, bueno, yo lo único que les quiero decir es que yo estoy trabajando, mi esposo y yo estamos trabajando aquí en El Rodeo como todos los días. El personal del ayuntamiento, el del DIF, la gente, hay una armonía, hay un ambiente de cordialidad absoluto. Yo digo, este es un lugar para vivir en paz y desconozco totalmente quiénes son estas personas, qué intención tenían y por qué armaron esa situación en contra de mí. La verdad que lo desconozco, se me hace sumamente extraño. Yo les quiero decir a toda la gente que es mentira. Yo aquí estoy, pueden venir a verme, me encuentro perfectamente bien, feliz con mi familia y estoy trabajando como lo prometí, como es nuestro compromiso y como es nuestro deseo que la gente que venga a este lugar viva el bosque. Como usted lo comentó, presidenta, en las redes sociales se manejaba la versión de que usted estaba borracha, pues haciendo, metiéndose entre los vehículos, totalmente falso. Pues totalmente falso. La verdad es que eso para mí es como, no sé cuál sea la intención. Me extraña muchísimo. Porque yo, bueno, yo estoy bien. Yo, venganme a ver, estoy, vengan a vivir el lugar. Estoy con mi familia, están mis hijos, está mi esposo, están mis amigos, está la gente de Colima. Estamos incentivando este bonito sentimiento de salvar al bosque y estamos cuidando el bosque de manera ordenada, poniendo, por supuesto, una coordinación para el flujo vehicular y para que las personas cuando salgan y accedan a la feria, estén cuidando cuando crucen la calle. Entonces, pues venganme a ver, eso es totalmente falso. La realidad es que yo estoy contenta con nuestro trabajo y sí, por supuesto, muy extrañada porque yo no sé quién envió desde el gobierno del estado a estas personas a montar esa situación que no solamente me incomodó, sino me puso insegura a mí y a las personas que estaban conmigo trabajando en el rodeo. Presidenta, se maneja de que hay una persona detenida, ¿es correcto? Pues mira, la verdad es que sí llegó la policía municipal porque estaba armando ahí una situación complicada y lo que le quiero decir a la gente es que tenemos seguridad en el parque del rodeo y todo lo que tiene que ver con la ciudad y demás. Y pues la persona estaba teniendo una actividad inusual y que estaba lastimando a varias personas, así es que sí, yo vi a lo lejos de mí que sí lo detuvieron, pero bueno, es porque estaban teniendo una actividad, una acción que estaba molestando, pues y eso es como a cualquier persona que esté molestando a otra o esté haciendo algo indebido, pues obviamente que la policía municipal está para apoyar a todos los ciudadanos. Finalmente, Presidenta, ¿esta acción detendrá a Azucena en todos sus proyectos que tiene en mente? Ay, no, ¿cómo crees? No, de ninguna manera. Esto para mí, no sé cómo leerlo, yo no sé cuál sea la intención de quien haya mandado a estas personas a lastimarme o a quererme hacer daño o a meterme miedo o de algo. La verdad que yo espero que reflexionen, yo lo único que estoy haciendo es trabajar con el corazón, trabajar honestamente y yo pues no me podría yo detener porque es la misión que nos hemos trazado a mi esposo Locho y yo, de que Colina vuelva a ser la ciudad con la mejor calidad de vida y lo estamos logrando, estamos motivados, así es que pues nosotros para adelante con todos nuestros proyectos y sí espero que quien haya mandado a estas personas, pues reflexione que no es correcto, no está bien y que yo, bueno, yo no soy la persona a quien tienen que molestar. Muchísimas gracias, Presidenta del DIF municipal, Azucena López, luego reto. Muchas gracias y un saludo a todos.